Permite que tu luz brille, por Yeshua. Queridos, yo soy Yeshua. Estoy aquí en medio de vosotros y me conecto con vuestro corazón. Sois muy queridos para mí. Sentid mi amor y mi calidez. Todos necesitáis calidez. En vuestras vidas habéis perdido la calidez y el amor. Habéis llegado a la Tierra con un recuerdo, con un conocimiento interno de lo que es el amor. Conocíais el amor ilimitado, absoluto, no el amor dependiente, posesivo, que es tan predominante en la Tierra. Conocías un amor libre y abierto, que da a la otra persona el espacio para ser quien es, y también te da a ti el espacio para ser quien eres. En este espacio te puedes sentir seguro y a salvo, anclado en tu propio ser. Vosotros habéis venido a la Tierra para traer esa clase de amor. Vosotros sois trabajadores de luz, portadores de una nueva conciencia. Pero para difundir aquí esa luz y ese amor, es necesario que primero los recuerdes plenamente. El verdadero significado del amor es libertad con seguridad. Y eso sucede cuando se te permite desarrollarte al máximo, radiante y poderoso, y al mismo tiempo, muy suave y tierno. Esta es tu verdadera naturaleza. Así es como eres. Tú eres un ángel que ha venido aquí, a sembrar las semillas de la luz. Recuérdalo. Pero aquí esa tarea es extremadamente difícil, porque cuando naciste como bebé, olvidaste. Perdiste el recuerdo de tus orígenes. Absorbiste todas las pesadas energías humanas que dominan la atmósfera humana de la Tierra. Los temores, la tristeza, el dolor, y las adoptaste. Generalmente, durante la primera mitad de la vida, te pierdes en estas energías, porque te identificas con ellas. Eres incapaz de distinguir entre lo que absorbiste y lo que verdaderamente eres. Así que pierdes tu maestría sobre la vida. Pero en el más profundo de tus niveles, sabes que hiciste ese sacrificio para eventualmente transformar desde el interior las pesadas energías humanas de la Tierra. Para encender la luz desde el interior. Este es el propósito de tu salto a la encarnación en la Tierra. Ahora mismo, en este momento, y muy deliberadamente, permite que tus sentimientos despierten en todas las células de tu cuerpo. Tu cuerpo es un ser consciente, no solo un pedazo de materia. Vive a partir de lo que hay en tu interior. Y su mayor autoridad es tu conciencia. Lo que en últimas determina la condición de tu cuerpo no son las influencias materiales. Al final, eres tú quien determina esa condición por medio de tus elecciones, a través de tu conciencia. Ahora no eres consciente de tu luz, ni de tus orígenes, ni de tu ser angélico. Libérate de la esclavitud de la atmósfera humana de la Tierra. De tal manera que tanto como sea posible, las energías humanas de desesperación, dolor y sufrimiento no te afecten. Estás colmado de luz, fluye en ti y alrededor de ti. Eres tú. La luz no proviene de arriba, ni del exterior. Proviene de tu interior. Atraes a tu alma y le das la bienvenida a la Tierra. Ahora imagina el color de tu alma y permite que fluya por tu aura, desde la cabeza hasta los pies. Haz que tu alma sea bienvenida y ten la certeza de que eres independiente de las pesadas y motivadoras influencias de la atmósfera humana. Encuentra ese núcleo original dentro de tu corazón. Siente que allí hay una cristalina fuente de luz. Y en ese cristal, en esa fuente, hay un conocimiento, un sentimiento interno que te ofrece todo lo que necesitas. Siente la claridad, la simplicidad y el amor de la energía de este cristal y ten la certeza de que eres libre. Ahora observa una situación de tu vida diaria que te haga sentir pesado o agitado. Imagina que la luz de tu corazón fluye hacia esa pesadez y rodea la situación con tu luz interna, con la luz de tu alma. Luego observa tu respuesta ante la situación. Ya sea que le permitas existir o que trates de transformarla. Ya sea que te acerques a ella o que te alejes. Siéntete libre y sin ataduras para hacer lo que sientas que es correcto. Tus elecciones no dependen de nada ni de nadie más. Tu núcleo divino es eterno y sabio y enormemente fuerte. Permite que tu luz brille libremente. No tengas miedo. Esta luz es lo que se necesita en la tierra. En la tierra hay una cantidad de dolor y sufrimiento y tú has sido parte de ello. Tú sabes qué es sufrir dolor. Estar cegado por ilusiones de temor y desesperanza. Esta experiencia te ha dado una calidad humana profunda. Y forma parte de tu senda para llegar a ser plenamente consciente. Acéptala, pero sal de ella y libérate. Recuerda quién eres. Eres un profesor. Tú sembrarás las semillas de conciencia. Y mientras lo haces, eres libre para abandonar el sufrimiento y experimentar alegría. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os amo a todos. Yeshua Gracias. 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 Gracias.